¡Suscríbete al canal! Te conté el capacitador del otro día en la empresa Ni se sabe que tiene Y ya viene la noticia, ¿no? Lo que está pasando en el mundo Me estás asustando Mira Pero es que es verdad, mira Ahí está, es verdad No es verdad, eso no va a pasar nada Además desde que estás con Gerardo Te estás portando raro Deja de hablar con él No son cosas de Gerardo, mías No tenemos la culpa de haber soñado lo mismo Soñaron, no Nada de eso Sí, soñamos lo mismo Pero increíble que parezca Y mira, según esto Es descrito Yo lo interpreto Que hay que tomar distancia Eso es lo que yo Creo entender No, no, no No, no No, no, no No inventas Qué poco de vaina Ay, ya Esa letra está pequeña Más bien, duérmete Ni siquiera fiebre tienes Sigan así que las boticas siguen haciendo sus estragos Van a empezar como lluvia a caer Sobre todo al estornudar Eso es lo que se debe evitar Ah, con vos era que quería hablar ¿Qué es esa falta de respeto la tuya? ¿Cómo así que desaparecí y aparecés considerado? Hombre, respetada por tal aserio No nos estás dando las indicaciones bien para completar esa bendita misión que me tiene a mí ya con dolor de cabeza Considera un poquito también Respetada por tal aserio también Y perdona que me exalte así Pero es que ¿Vos crees que a mí todos los días me encomiendan una misión de salvar al mundo? No, manito Así no es Así no es Habla a ver cómo es eso del premio Cómo pasa a ver ahí Porque es que Yo tengo un terreno ahí abonado, ¿no? Me tenés que echar la mano Me tenés que ayudar, manito Mira, vos sabes todo lo que yo he servido para esta misión Y arriba hay un Dios que todo lo ve Y si lo ve él, ¿cómo no lo vas a ver vos? Colaborame ahí, contame de qué va a ser el premio Va a ser de oro, ¿qué? Plata, diamante, ¿qué más va a tener? Ya pronto voy a poder ayudarlos Este más me va a volar la chispa a mí un día de esto Oye, Rafael de la Rosa, tú vas a seguir con esa historia Mira que ya va a llegar la ruta y tú ni siquiera has desayunado Ay, mira ¿Quién te dio esa cartita? Mami, me la dio Gerardo Eso hace parte de la misión Gerardo, ¿cuál misión? ¿Cómo así? ¿Te dio por volverte pelado entonces? Mira, me la vas a volar, Rafael de la Rosa Me la vas a volar Mami, mira Mira, tú eres lo más importante para mí Tú eres mi catedral metropolitana Ya Pero esto también es importante Nosotros tenemos aquí la posibilidad de O sea, alcanzar unas metas Salvamos vidas y llegamos a la premiación Yo a ti no te entiendo nada, ¿sabes? O esa cartica O yo Ey, mami ¿A vos también te gusta el dominó? Ay, me gusta Que no se digan más, señores ¿Y qué fue lo que te pasó con doña Elisa? Esa mujer está hecha una fiera Mira, me dijo que yo estoy enloquecido con ese temita Que el sueño Que los tapabocas Que todo eso Que escoja entre seguir con ese temita O ella Y mira, terminó lanzándome este pañuelo así ¡Pah! ¿Vos qué vas a hacer ahí? Agarrá Gracias muchachos Bueno, pues aquí entre líneas lo que dice Es que nada, Pablo, se comanda Tenemos que cuidar No se puede tornudar así Tenemos que usar pañuelo Eso le va a gustar a las damas Básicamente lo que hizo el muchacho Que me protegió a mí Se protegió a él Y lo protegió a usted también Oye, pero Tengo que hacer referencia Última hora Muchachos amigos de este programa Con noticias internacionales En este momento Nos encontramos ante un virus mortal Que está atacando a miles de millones de personas Podría ser que en Colombia llegue Y se decrete una pandemia Última hora Nos va con Rafa Lo descubrimos Esas son las pistas Lo de tapabocas Lo del estornudo Las goticas de saliva Que nos pueden contagiar Lo descubrimos Todo como puede Esto es un genio Esto es un genio Miren, anótame las cervezas ahí Y va con... Eh, eh, ya tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!